Si por algo se ha destacado en la comunidad de Geometry Dash en los últimos años, es por la increíble habilidad que están llegando a alcanzar, inclusive verificando niveles que en su momento se consideraban imposibles. Silent Club, Thinking Space, VSC y por supuesto Sakupentircles, el actual top 1 que le robó de una forma bastante gratuita la posición a Slower House. En fin, hoy vamos a comparar a dos jugadores que se han destacado muchísimo en este año. Vamos por decirlo así a comparar a Curset con a Space UK, ¿quién de los dos es mejor? Primero que nada, esto no es para ofender a nadie por supuesto y cada uno tiene su opinión, así que puedes dejarla tuya en los comentarios. Bueno, vamos a comparar los logros de ambos jugadores. De acuerdo, mencionemos primero a Space UK, podríamos definirlo como un jugador que cuando está aburrido se pasa a un Extreme Demon. Entre sus mayores logros podemos ver que, salvo Sakupentircles, tiene todo el top 20 completado, además de haber sido el verificador del que fue en su momento top 1, Slower House. Que como dije antes, no ha durado una mierda. En fin, y apenas que Trick verificó Firework, Space UK con sus dos huevos y con solamente 31.000 intentos, se convirtió en el primer vencedor del nivel. Podemos destacar también True Effect o Tartarus, que aunque ahora es top 4, ¿no? Serio, menudo bullying que le han hecho a Tartarus. Sigue siendo un nivel extremadamente complicado, rozándolos semi-imposible. Además, como he mencionado antes, todos estos niveles, incluso Slower House, los completó con pocos intentos. Bueno, a ver, con poco me refiero a cosas de estilo, yo que sé, 30.000, 20.000, 40.000 como mucho. Que siguen siendo bastantes intentos, pero para ser un extreme demon top, son pocos. Porque normalmente a la gente, verificar estas mamadas les cuesta 100.000 intentos o incluso 200.000. No, 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 en serio, o sea, que fumada esta gente, no lo entiendo, yo no lo entiendo, de verdad. Aunque eso sí, por desgracia parece que, según él dice, está perdiendo el interés en el juego. A ver, lo veo normal, ¿no? Completarte tantos extreme demons casi día a día, y completarte todo el top 20 como si nada. Es normal que acabes un poco harto, ¿no? Pero bueno, aún así sigue siendo un jugador que por ahora sigue activo, y como dije antes, tiene logros impresionantes como todo el top 20, con pocos intentos. Relativamente. Bueno, y ahora pasemos a hablar de Kurset, también conocido como el maltratador de ratones. Kurset es otro jugador que se ha destacado por ser el primer vencedor de Sakupen Circles, apenas una semana después de que fuera verificado. Increíble, ¿verdad? Bueno, esto se debe a que originalmente Kurset era el que iba a verificar Sakupen Circles, y si retrocedemos su canal, vemos un montón de progresos en el nivel, desde antes de que se verificara por Diamond. E incluso él ha creado challenges basados en partes de este nivel, por ejemplo, de Termination Dawn. Y efectivamente algo que destacar de este jugador es que es más bien un jugador estilo de jugar challenge, es decir, de jugar niveles muy, pero que muy complicados, pero que duran muy poco. Y es por ello que otro de sus mayores logros es haberse hecho un 18-100 en VSC, el challenge más complicado de todos, que aún con su única duración de 23 segundos, es considerado por expertos más difícil que Tartarus. Así que no te metas con VSC. Bueno, otros logros que podríamos destacar de él, pues es Tartarus, True Effect, un poco lo mismo que Space UK. Bueno, entonces, ¿cuál de los dos jugadores es mejor? Bueno, podríamos decir que Space UK es más de completarse un montón de Extreme Demons, y en relativamente pocos intentos, muy, muy complicados. Sin embargo, Cursed destaca más por los challenges rápidos, pero extremadamente difíciles con waves de espacio justito. De ahí que se haya pasado el mismísimo saco Ventricles y a punto de completar VSC. Así que cada uno destaca en su respectivo campo. Pero técnicamente, por ahora, el que va ganando es Space UK, por tener un mayor número de Extreme Demons completado. Pero bueno, como dije al principio de este vídeo, la habilidad de los jugadores no hace más que avanzar. Así que es solo cuestión de tiempo que Cursed también se complete en niveles así de difíciles, si es que siguen el juego. Y llegue a igualar o incluso a superar a Space UK. O quien sabe, tal vez venga otro misterioso jugador nuevo a arrebatarles esta posición. Y no, no es que suene tan descabellado tomando en cuenta a dónde está llegando la comunidad. En serio, literalmente están verificando Old Death Corridor, me quiero pegar un tiro. Pero bueno, eso será ya tema para otro vídeo. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado, no olvides suscribirte, dejar tu buen like y nos vemos en la próxima.